Hoy en Glam Barbie Hola Glamis, espero que hayan disfrutado muchísimo sus vacaciones. La temporada de regreso a clases está aquí. Por eso decidí enseñarles unas ideas de lunch deliciosas, súper rápidas y fáciles de hacer. Empecemos con el video. Primero les voy a enseñar cómo hacer esta idea de brochetas de pizza. Para hacer este lunch vas a necesitar estos ingredientes. Empieza cortando el queso panel en cuadritos. Después corta una rebanada de pan blanco en cuadros. En un palito de madera empieza insertando primero un cuadrado de pan. Después un jitomate cherry. Siguiente una hoja de albahaca. Luego un cuadrito de queso panela. Y después solo sigue la secuencia. Así. Están listas, ahora vamos a acomodar el primer lunch. Para crear divisiones en el topper voy a usar unos moldes para cupcakes. Para acompañar el lunch la primer botanita que escogí son unos pepinillos. Y la segunda unas cerezas. Y por último voy a agregar tres brochetas de pizza. ¡Yay! Esta primerida del lunch está lista. Está tan delicioso. Las brochetas saben exactamente como pizza. Si quieres puedes sazonar las brochetas con un poco de vinagre balsámico. Tienes que probar esta idea. La siguiente idea es un lunch de ensalada de pasta. Está delicioso y vas a necesitar estos ingredientes. Voy a empezar sazonando un poco de pasta fusilli cocida. Y lo primero que le voy a echar es un poco de aceite de oliva. También un poco de sazonador italiano. Después sal y pimienta. Y lo voy a mezclar. La pasta está lista. Ahora vamos a acomodar el lunch. Voy a empezar agregando un poco de pasta sazonada. Y ahora voy a agregar un poco de queso feta encima. Voy a poner las divisiones. Y para la primer botanita escogí unos pepinos. Y para la segunda un poco de morrón rojo. Para decorar voy a agregar una hoja de cilantro en el medio. Y esta idea de lunch de pasta ensalada está lista. Es perfecta para todos los amantes de la comida italiana como yo. Me encanta el sabor de la pasta con el queso feta. Está delicioso. Disfruta. Para la última idea de lunch. Te voy a enseñar como hacer unos rollos dulces de sándwich. Para hacerlo vas a necesitar los siguientes ingredientes. Empieza con una rebanada de pan blanco. Y cortale sus cuatro orillas. Usando un rodillo aplana la rebanada de pan. Volteala y síguela aplanando hasta que quede completamente plana. Siguiente. Esparce un poco de mantequilla de maní encima del pan. Y después un poco de mermelada de fresa. Y por último haz rollito el sándwich. Voy a hacer otro sabor de rollito. Y voy a seguir exactamente en los mismos pasos. Pero en vez de agregar mantequilla de maní y mermelada. Voy a agregar nutella. Hazlo rollito. Los rollitos ya quedaron. Ahora vamos a acomodar el lunch. Para darle un detalle extra a los rollitos. Voy a insertar un palillo de corazón en cada uno. Voy a agregar dos rollitos de nutella. Y dos de mantequilla de maní con mermelada. Para acompañar escogí agregar unos pretzels. Y también unos jitomates cherry. Esta deliciosa y súper linda idea está lista. Esta es una de mis ideas favoritas. Y quién no ama la nutella, ¿verdad? Si necesitas una idea súper rápida y fácil, esta es para ti. Recuerda que puedes acompañar tu lunch con la botanita que a ti más te guste. Estas fueron todas las ideas por el video de hoy. Si te gustó el video, dale manita arriba. Y déjame saber en los comentarios cuál fue tu idea favorita. Recuerda mandarme una fotito a cualquiera de mis redes sociales si recreas alguna de estas ideas. Me encantaría ver la fotito y le daré retweet. En el video de hoy voy a contestar la preguntita de Pamela Robles. Y ella dice, ¿qué edad tienes? Yo tengo 20 años y los acabo de cumplir en diciembre. Gracias por tu preguntita, Glami. Te mando un besote. Ahora le quiero mandar un saludito y un besote a las siguientes Glamis. A Javiera Rodríguez, a Yasmin Otero y también a DIY Fáciles. Les mando un saludito y un besote Glamis. Si quieres que te mande un saludito en mi próximo video, déjame cualquier preguntita que tú quieras en los comentarios de abajo o mándamela a cualquiera de mis redes sociales y la contestaré en mi próximo video. Los amo muchísimo Glamis y los veo muy pronto. Bye. Chau.